Choclito Pa' robarle el cariño Y que ella también te entregue su querer Luego seré tu fiel amantuchita Muchacha huacaina Y gozaré feliz, tranquilo En esa plaza guamamarca En febrero y marzo Comeremos choclito verde Y de mi tierra Papa nueva va a abrir Y esa punta que no es a mi santa tierra En febrero y marzo Comeremos choclito verde Y de mi tierra Papa nueva va a abrir Y esa punta que no es a mi santa tierra Por eso soy fuerte, robusto Solo valiente huacaina Donde yo voy Discuto retrocho siempre A la lima y quita Por eso soy fuerte, robusto Solo valiente huacaina Y no, donde yo voy Discuto retrocho siempre A la lima y quita ¡Vámonos a volcayos, bailitas! ¡A esto de la pasamanca! Ay, qué rico es el choclito de mi tierra La brusita como el pichol agua de ahí ¡Ay, qué rico son los choclitos de mi tierra! La brusita como el pichol agua de ahí ¡Ay, qué rico es el choclito de mi tierra! ¡Sácalo, bailan! ¡Sácalo, Lucho! ¡Aro! ¡Muy bien! ¡Cuándo este chocludo de mi tierra! ¡Gracias, pareja!